¿Los columpios se van a sacar? Yo digo que los vamos a meter adentro o los puedes desarmar vos Acuesto Yo ese día nos dilatamos casi una hora en armar Mejor dejémoslo ahí porque a la hora que arregles todo, ya solo lo sentarás Las carretas ahí de las malas todas las carretas por favor ¿Con las tramejas? Sí, sí Entonces eso es y pues tengo es que necesito arreglar muchas cosas Igual las cajas ya tenemos las boxes ya listas, no que estén tiradas ahí sino que ahí las vamos a propósito pero esas mañanas se van a entregar Sí, tus fachaletas también Yo he cometido horrores en esta vida por una mala planificación Yo he aprendido muchas cosas Aquí hay una fachaleta que yo ya no la voy a ocupar ¿Verdad ustedes? Ya no la voy a ocupar ¿Qué es esta? Yo ya no la voy a ocupar La compré y no me gustó Si fue Ya te he dicho pues yo he sido bien conmigo mismo Hay que llevarla hasta allá Solo acomodenla después yo la voy a acomodar O sea, solo dejenla ahí yo la voy a acomodar No hombre, yo he tenido mis errores muchas Yo como ser humano no he sido la persona perfecta pero sí quiero sacar adelante a mi familia quiero ayudar a un poquito más familia Como le digo algo que me ayuda a mi hijo es pensar que yo ya tengo una familia y yo pensaba muy solitario y yo pensaba muy solitario o mucho como solo con casa pero ni modo que todos tienen casa menos yo y yo soy el dueño en el canal ¿Verdad? Entonces mejor me voy a enfocar aquí también Primeramente yo sí lo vamos a tirar ¿Sí? Yo sé que sí lo podemos hacer ¿Verdad? Con esfuerzo todo se hace Sí No sé dónde colocar en el piso pero no quiero que se me jodan Ah, eso lo podemos colocar en el baño ¿Cuánto íbamos? Pero Sí, en el baño ¿Sí? ¿Cuánto íbamos? Ay, yo ya vamos por el segundo Ah, sí Ya después lo recortaste Ya después lo recortaste Sí Si hay esa madera también me lo voy a dar para allá Cabal Sí, esa madera fue la que hiciste cuando fundiste todas las columnas No, así hay más allá Si alguien de jabalí necesita madera yo tengo ¿En alquiler? No, o sea, yo somos fíjese que yo le decía a favor es un suscriptor y después favor con favor se cambia Es así también Sí, sí, sí Bueno Una vez una persona yo le alquilé 10 tablas y le robaron 5 Ah, la gran ¿Cuánto es? No, a cualquiera le pueden robar Sí O sea ¿Por qué yo te tengo que cobrar? Exacto Sí, sí, sí me hubieran robado o sea, somos amigos No pasa nada Sí, sí, sí Cuidado quebrar la ventana si no te va a salir caro ¿La tabla no va a bajar yo? Sí ¿Y luego? Ya que están todo de ellos Ya Ya Bueno, entonces porque aquí no va a dejar las tablas por allá nosotros vamos a seguir enfocando aquí a las chicas Tenemos a Suseli A la Yasmín ¿Ya se cansaron? No ¿Usted? ¿Cómo? ¿Ya se cansó? No, solo que hay calor Hay calor, va a estar fuerte el sol Sí ¿Los columpios? ¿Dónde dijo? Hay que organizarlos aquí porque si... Ajá Sí No, no, no Cuidado Espacio, chicas No, 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 no No, no, no ¿Ustedes no ven? El baño El baño no cae ¿Pero ahí se te va a empolvar? No importa que se empolven Ah, la... ¿Ah? Ahí no Tengo que hacer algo entonces ¿Qué, Carlos? ¿Eso, todo esto se está mirando? Pues, lo vamos a acomodar detrás de cámaras Pero si traten de sacarme Esas bolsas entonces hay que acomodar en uno de los baños No, los paqueses pesan No, déjenlo ahí chicas ¿Verdad? Déjenlo ahí ¿Algún por lo que me haya acumulado? Sí, acomodan ahí Es que necesito tener todo limpio Nada Tengo que tener aquí ¿Verdad? ¿Le tengo que inventar? Sí, son bien grandes Son grandes Deberías de abrir para que no te afecte ahorita por el calor A ver Cuidado Cuando digo de favor Con favor se paga Tengo contacto en la ciudad capital que cobra bien barato Por puesta de ventana por si quiere Exacto Y va a todos lados Sí porque ha venido aquí a la costa Ha venido aquí a la costa Y esta bocina hay que llevarla ¿Verdad? ¿Y ustedes qué? ¿Quién me graba? Yo también quiero ayudar Oti Por favor Eso lo van a dejar allá ¿Verdad? ¿Dónde está la demás tabla? Cuidado despacio Cuidado con los teléfonos Están ahí vos Tim Cuidado con los teléfonos Estamos sufriendo de la energía Así fue la luz eléctrica aquí en nuestra comunidad Sí Entonces vamos a tratar la manera de limpiar todo aquí Ordenar Dicen que en dos semanas me tiran el piso Las divisiones en otra semana Planeo así dice uno para una semana Así dice pero Se lleva más tiempo ¿Quién me va a pintar la casa? ¿Para pintar la casa la voy a pintar? Mariana María no quiere ya pintar Es que hay muchas cosas Llévese esta bocina Para Para allá dentro Para arreglar Esa tiene rueda Para que no le pese Agarra el cable El cable ¿Te voy a ir a venderme? Tabla Pesa Bueno pues así va quedando ya Como es de que cuando hay una concepción Hay un montón Y cuando hay que limpiar No haya ni donde de colocarlo Bueno Bueno entonces esto también se va a mover Porque se va a dejar en un solo lugar Todo eso lo van a meter en el baño Cuidado Y lo de arriba Agustín ¿Cómo se llama? Sí Ahí en la pared ¿Cómo se llama eso? ¿Tienes eso verde? ¿Cuál? La grama A esto A mí se me olvida el nombre de la grama ¿Está jugando? Sí usted Va que hay bastante calor Sí Y es que ayer llovió recio ¿Cómo se llama? ¿Tiene un calor en la noche? Ay sí Un zancudero Un zancudero Bien Cuidado ahí Tiene polvo ¿Cómo es de que este invierno Ha hecho bastante polvo? Bastante Y peor que ha jodido mucho los caminos ahorita Se ha puesto bien Se ha puesto bien Se ve que solo puro barro ¿Ay? Yo le tengo el bandano ¿Y uno aquí ve? Si quieren la carrera En la tarde Ahí hay que ir para allá No Es la que se van a bajar Cuidado Mariana Agárrenle las cosas ahí ¿Cómo? ¿Sí? Agárrenle el costal Mira Ahí en la caja Ponerlos Parece bien Mariana Ahí con cuidado Cuidado ¿Vas a tirar eso ahí? Cuidado 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 ahí Cuidado ahí Cuidado ahí Ahí viene el otro Cuidado con la tabla Que está media puesta Agárrenle las dos Está medio puesta No lo voy a voltear Porque tiene arena Ahí No lo vas a dar en la cabeza Al fin Si hasta allá Cuidado ahí Cuidado 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 Chamorra Chamorra Fíjense que todas esas cosas Las vamos a ocupar Siempre hay que grabar una buena Suelta Suelta Claro que sí Sí Eso no se sale con el agua No Es polvo Para sacarle el polvo Es polvo Al río hay que llevarlo Vamos No está Ahora te van a salir Solo encima Sí Pero vale Cuidado ahí Cuidado Mariana No le voy a caer No muchas gracias Por echar Y ese arroz ¿Qué así? Es de chamor ¿No se lo llevó fue? No Hay que llevarlo No se lo llevó Porque como estábamos poniendo la ropa ¿Cuál se lo echamos? Sí Mira ahí Qué calor hace este ¿Ah? Qué calor hace No hombre callate Yo quiero que crezcan mis árboles también Porque mira como se mira el ambiente de aquí De la ventana Aquí se mira bien Ah bien Se mira bonito Se mira lo verde No de verdad Se mira lo verde de allá De los árboles Que cuando ya tenga grama circulado Se va a ver El techo ¿Esto? ¿Esto también lo dejamos? ¿Esto? Ajá Para que le pegue el sol Ajá El sol y el agua Así extendido No hombre Mucho chance Yo tengo que tener Un cuarto grande Para guardar Palas Estas cosas Se ocupan de sanar Los gramas Sí Una cena Hay que ir entre los dos Porque no hay rato Ajá Una cenita Tenemos como Tenemos luces Grama Y hay que más Mesas Sillas Falta todavía algunas cosas O sea Tenemos que tener nuestras cosas Para tenerlo guardado ¿Sí o lo voy a mí? Sí Y tiene que tenerlo En un solo lugar Sí porque sirve Todo esto Lo que estoy dejando aquí Sirve Igual para cuando tú O la cena Mariana Y ahí O sea Sí Ella se va a extender No mucha Soy mucho vago ¿Por qué? No Si quiere Que le ayude otro Porque Ay sí Van dos Bueno Entonces Nosotros Vamos a seguir Trabajando Todo se está colocando Acá afuera Lo que es La grama Así se va a ver Su casa Mira si hubiera grama Más que sí Mira bien bonito El área verde Y todo Cansada Hoy sí El sol Ajá Y el calor Aunque uno esté adentro Se siente El vapor Y todo Sí Y Mira Se desee todo Bien chuca Así se miraría Con grama Todo bien bonito De verdad que Mira bastante Pero en realidad No es bastante Porque para el baby shower Solo me cubrió esto Lo de aquí ve Ajá Bueno Entonces nosotros Así vamos a dejar Este video por acá Y nos vemos En un próximo Vamos a seguir trabajando Gracias muchachos Ahí vamos a seguir la labor Adiós